hermano que el señor les continúe bendiciendo que el señor les continúe bendiciendo lloro hermano porque Dios es bueno César le está testificando pero él no sabe que lo que él le hizo ahí que me abrazó y me dio un beso, usted no sabe que no fue él eso vino de parte de Dios porque así fue que yo lo sentí porque antiel o ayer en casa yo estaba orándole al señor y yo le decía Dios mío yo no te siento ya yo no te siento como te sentía antes no siento que el Espíritu Santo me redargulle te siento lejos de mí, pienso que me has desechado como yo ahora voy a hablar de ti como yo ahora como yo ahora voy a hablar de tus palabras si así yo me siento hermano el silencio de Dios duele el silencio de Dios cuando llega al corazón eso duele hermano y así yo me sentía todos estos días todos estos días yo decía Dios mío por qué hermano vamos a buscar la palabra en Mateo capítulo 6 del 25 en adelante poderoso eres Jesús aleluya te alabamos gloria a tu nombre Jesucristo te adora mi alma Padre gracias Dios gracias porque desde que llegué Dios mío y desde que empezó la pastora Dios mío tú me estás confirmando Señor aleluya gracias porque confirmaste por medio de la pastora y confirmaste por medio Dios mío gloria a Dios de la palabra que le dijo Aníbal Dios mío Señor te doy gracias Padre porque entiendo Dios mío que no me has desechado Padre entiendo Dios mío que el que se alejó de ti fui yo que solamente tú estabas esperando a que yo llegara Dios mío Señor a ti Dios mío Señor gracias te doy Jesucristo Padre amado gracias gracias te doy Jesús te adora mi alma Padre te adora mi alma Jesús atendemos hermanos la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura a un codo y por el vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hila pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los estiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal gracias Padre en tu mano Dios mío me encomiendo Señor Dios mío sé tú Dios mío Padre amado tomándome Dios mío Señor y sé tú hablando Padre que no salga de mí Dios mío ninguna palabra Dios mío que llena Dios mío sino que edifique Padre amado sé tú hablando Padre amado sé tú glorificándote Dios mío Señor sé tú Dios mío abriendo el entendimiento Padre amado sé tú glorificándote los corazones Padre amado gracias te doy Jesucristo gracias te doy Padre Amén hermanos el motivo por el que yo no sentía Dios ni yo sentía que el Espíritu me redalguía no era porque Dios me había dejado me había dejado sino que era porque yo con mi afán de que tengo que hacer esto tengo que pagar aquello tengo que hacer lo otro me alejé de Dios no tenía relación en casa solamente por las mañanas por la noche si me acordaba y a según nos acordamos nosotros de Dios así mismo Él se va a acordar de nosotros y no tenía comunicación con Dios no tenía relación con su palabra por eso hermano cada vez que me dan una parte de predicar es la parte más difícil para mí porque para serle sincero la relación mía con Dios en la palabra ha sido bien escasa de un tiempo para acá y llevo mucho tiempo en ese va y bien pero ayer hablando con mi esposa ella me decía Luis es tiempo que nosotros nos pongamos a orar que nosotros nos pongamos a ayunar que nosotros nos vencamos en la palabra porque yo creo y entiendo que ya llevamos mucho tiempo y todavía estamos en el mismo sitio y llevamos mucho tiempo en el mismo círculo vicioso de que hoy sí mañana no y por ejemplo por lo menos más ha sido así de mi parte y yo busqué el significado de afán dice la palabra afán en griego merisma que significa ansiedad preocupación lo que divide lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones ok no tenemos una dirección fija no sabemos hacia dónde vamos somos como barcos en el mar a la derriba sin capitán alguno no tenemos capitán vamos perdidos por ir para abajo y eso hermano lo hablo por mí porque eso ha sido para mí bien fuerte que en un momento donde me afané más todavía pedía días en el trabajo y no me estoy dando cuenta que estoy entrando en un afán porque tengo que pagar y no me daba cuenta que entre más yo trabajaba trabajaba seis días por las tardes salía del trabajo me iba a hacer Amazon Play con mi esposa y entre más yo trabajaba menos frutos veía del trabajo porque estaba luchando yo con mi fuerza y Dios me tenía aguantado ahí hasta que yo entró un momento mi esposa me dice Luis estuvimos hablando y me dice Luis estamos haciendo mucho y no vemos nada y yo le digo yo me dio de cuenta que estamos haciendo mucho y no estamos viendo nada entre más hacemos menos vemos para pagar la renta porque en ese momento yo me afané tanto porque las últimas dos semanas del medio siempre he cojo la última semana y la primera semana para pagar la renta y me había afectado de la espalda y tuve en casa dos semanas y fueron las dos semanas exactamente que me tocaba pagar que me tocaba pagar y me afané y me afané entonces el afán hermano no te coge a ti solamente ya me estoy acatrando con mi esposa gracias le doy a Dios que ella se dio de cuenta y nos dimos de cuenta y ella me dice en uno de los viajes me dice Luis por más que hagamos yo siento que esto viene de parte de Dios yo le dije así también yo lo estoy sintiendo porque una realidad entre más trabajábamos y más hacíamos no veíamos nada y más dinero nos faltaba y a lo último yo le dije tú sabes que que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera porque no nos vamos a matar tampoco que sea lo que Dios quiera y en ese momento pues llegó algo que estábamos esperando y pudimos salir hacia adelante gloria a tu nombre Jesucristo dice cuando estamos afanados perdemos el enfoque y divagamos nos agotamos malgastamos nuestros recursos tendemos a diferir las decisiones y no desmotivamos hermano eso es una realidad cuando como le digo cuando no vemos el fruto de nuestro esfuerzo seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí no dándole espacio a que sea Dios el que obre cuando en un momento donde dijimos Dios mío te acepto como mi único salvador y se estuvo y se estuvo obrando en nuestra vida pero llega un momento donde llega este momento difícil se nos olvida lo que hicimos y empezamos a pelear con nuestra fuerza porque se nos olvidó lo que hicimos un día de que le dijimos Dios que sea Él obrando en nuestra vida gloria a tu nombre Jesucristo te adoramos Jehová dice Jesús añade ahora algo de suma importancia para el creyente si hemos escogido servir a Dios y ponemos en Él toda nuestra confianza se sigue como consecuencia natural que debemos desechar toda ansiedad acerca de las cosas necesarias para la vida gloria a Dios eso que dice Pedro primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros hermanos nosotros se nos olvida eso el que me diga a mí que eso no le ha pasado es una mentira eso le pasa a todos a todos nos llega ese momento que queremos pelear con nuestra fuerza porque llega un momento donde nos sentimos solos o sentimos que es que hermanos el problema es que nosotros queremos que Dios obre en el momento que a nosotros nos da la gana y Él no es así Él obra conforme a su voluntad no a la nuestra porque por la nuestra queremos que sea ahora y por la de Él no Él tiene que ser en el momento que Él diga gloria a Dios gloria a Dios no se invita a sentir a no sentir ansiedad ni preocupación acosante hermanos eso es malo la preocupación te atormenta la mente te coge la mente y te la vira patas arriba de una manera que tú no sabes lo que quieres realmente hoy dice una cosa y mañana decimos otra y hoy decimos otra y así estamos hermanos perdidos porque realmente no sabemos lo que queremos porque las preocupaciones y los afanes nos tienen mal aleluya por el que comer o que vestir la preocupación acosante por el que comer o el que vestir gloria a Dios que bebéis o que me perdí espérate gloria a Dios porque como dueño y Señor y Salvador te dicen no te afanes por nada de este mundo Él nos prohíbe que Él lo prohíbe porque perturba el gozo del Señor la paz del Espíritu y el disfrute de su bendición hermanos nosotros cuando estamos en ese plan no estamos pendientes a nada de lo que Dios tiene para nosotros todo es trabajo todo porque tenemos que pagar tenemos que pagar tenemos que pagar y en este país más gloria a Dios aleluya gloria a tu nombre Jesucristo aleluya aquí lo que son los viles y las deudas que hermanos ahogan a cualquiera pero confiando en el Señor hermanos podemos seguir y salir hacia adelante lo que pasa es que llega un momento hermanos donde dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros nos ponemos en duda perdimos la fe nos salimos de las manos del Señor y seguimos nuestro rumbo y Dios pues nos deja hasta que choquemos con la piedra gloria a su nombre Jesucristo gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre es lo que quiere hermanos que digamos como David ova es nuestro pastor nada nos faltará hermanos cuando llegue ese momento nos vamos a aportar nosotros de David en la vida no nos aportamos de nos vamos a aportar de David gloria a tu nombre Jesucristo es fuerte hermanos nos seguimos porque da gracia pero es fuerte y más para uno como cabeza del hogar gloria a tu nombre Jesucristo gloria a Dios y adoramos Jesús gloria a Dios tú eres santo rey aleluya en la faz tiene como fondo falta de fe cuando perdemos la fe cuando Dios ha prometido a sus hijos proveer todo estar afanado ansioso es tu dar de la fidelidad de Dios a sus promesas hermanos yo soy portito hermano les pido a Dios para que me siga dando por ahí para abajo porque una de las cosas también hermanos que se me hace difícil yo le estaba diciendo ahorita a mi esposa a mi el miedo y el nervio me pone mal dice razones y argumentos con las que Jesús fundamenta esta prohibición que es la prohibición de la ansiedad la prohibición de que dudemos de él la prohibición de que nos salgamos verdad pues de lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros dice para mostrar cuánto interés para mostrar cuánto interés tiene en esta materia y cuánto le agrada el que los suyos tengan absoluta confianza divina creo que eso es una de las partes más difíciles cuando llegan los momentos difíciles aleluya vuelve y repito perdemos la confianza en él empezamos a dudar la ha pasado muchas veces y sabiendo yo que Dios nunca nunca en los casi 13 años que llevamos aquí Dios nunca nos ha fallado nunca siempre hemos visto la mano de Dios obrar de alguna manera siempre Jesús respalda su mandato con las con las poderosas razones para librarnos de todo pensamiento de angustia en este asunto Cristo nos sugiere los más consoladores pensamientos para que llenemos de ellos nuestra mente y nuestro corazón si nuestra razón pura no es suficiente para quitarnos la ansiedad la fe lo que siempre perdemos que es lo primero que perdemos ahí es que entra la duda es más que bastante para vencerla por eso que dice que tiene que ser como un granito de mostaza y uno se pone a buscar dice que es la semella más chiquita pero que cuando crece va en aumento y en aumento y en aumento y así tiene que ir la fe de nosotros y cuando llega a crecer dice que es el árbol más grande de toda la hortaliza o sea que nosotros no es que vamos a tener una super fe porque Dios no pide una super fe Dios pide una fe como un grano de mostaza mi alma te adora Jesucristo así que hermanos no perdamos la fe y sigamos confiando en Cristo que nunca nunca nos va a dejar y nos lo acaba de demostrar hasta aquí hasta aquí mi pati que Señor le bendiga y nos va a dejar y nos va a dejar y nos va a dejar